Hoy fui a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en su taller. Mientras el barro giraba sobre la rueda, sus manos se entrelazaban en su creación. Pero el jarrón que estaba haciendo no salió como él esperaba, porque el barro era inadecuado para su diseño. Así que lo aplastó y lo comenzó de nuevo. Me di cuenta que el alfarero depende de la calidad y pureza del barro para poder moldear su diseño. Si el barro se vuelve seco y duro, afecta la forma del jarrón. Mientras veía al alfarero trabajar, Dios habló algo a mi vida. Él me dijo, ¿acaso no puedo hacer contigo lo que el alfarero hizo con el barro? ¿Acaso yo no podría moldear tu vida al diseño que yo quiera? Así como el barro está en sus manos. Tú estás en mis manos. Mientras pensaba en lo que Dios me dijo, entendí que de la manera en que Dios moldea a su pueblo, va a depender de nuestra respuesta a su refinamiento. Y para convertirnos en la obra maestra que Dios pretendía hacer, tenemos que cooperar para permitirle a Él que nos moldee a su diseño. Cuando salí de la casa del alfarero, esta fue mi oración. Señor, Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro. Todos somos obra de tus manos. Así que haz de nuestras vidas lo que Tú quieras.